Sí, yo creo que al final son partidos que gustan más, que gustan jugar en un equipo de tu ciudad, que los dos vais a tener las mismas ganas. Cualquier partido no nos tendríamos la misma ilusión porque, como he dicho antes, es nuestro debut en esta Copa de la Reina y tenemos muchas ganas. Así que, bueno, ahora mismo el equipo creo que está muy fuerte, muy seguro, vamos para arriba en la Liga y nos presentamos a la Copa de la Reina con ganas de llegar a la final. Esto es una lotería y, bueno, dentro de lo que cabe sabemos que es el vigente campeón la Real y que va a ser complicado porque es en su campo, pero bueno, que vamos con todas las ganas y motivación del mundo para competir al máximo. Vamos a ver, ¿no? Ahora mismo recién hemos cambiado a entrenador, vamos a ver cómo llega para el partido contra Sevilla, pero estoy convencida que no es el equipo que hemos visto en estas últimas ediciones y que va a darlo todo, evidentemente. La mejor versión de ellas estará para ver enseguida. La verdad es que a estas alturas los partidos son difíciles, los equipos están ya bastante rodados y vamos a ver cómo interpretamos el partido y yo creo que el factor campo es el que nos tiene que apoyar.